Las presiones de la comunidad internacional han debilitado al gobierno de Daniel Ortega, señala el director de Diálogo Interamericano, Manuel Orozco. El gobierno de Nicaragua no tiene la intención de negociar. La posición de ellos es de no desgastar sus energías para no perder más la posición en la que se encuentran. Y el punto clave es este. Ellos se encuentran prácticamente en una situación bastante debilitada, de poca capacidad de negociación, y lo único que tienen a mano es el uso de la fuerza por la vía militar o por la vía de la policía o los grupos paramilitares. Entonces, básicamente, desde ese entorno, ellos solamente negociarían por la vía armada. Y obviamente para la comunidad internacional e incluso para la oposición nicaragüense, esa no es una alternativa. Entonces, te encuentras con una especie de un empate doloroso, en donde un lado quiere negociar solamente las cosas por la vía de la fuerza, y el otro no quiere negociar por la fuerza, sino por el contexto político electoral y de reformas en el país. No es una cuestión de dialogar. Los momentos del diálogo ya están más que pasados. Es un momento de negociar el poder político dentro de un contexto democrático. Y lo que la opinión pública, lo que el nicaragüense promedio piensa, por lo menos siete de cada diez, es que ellos estarían dispuestos a ir a un proceso electoral que fuera libre y justo para resolver este conflicto. Entonces, esa es la realidad en la que nos encontramos. Sin embargo, el gobierno sigue resistiendo su posición, ya que no tiene poder de negociación, básicamente, excepto tiene la fuerza. Por otro lado, no cree que las diferencias entre grupos opositores le otorguen una eventual victoria a Ortega en procesos políticos a mediano plazo. Darles paso para respirar, no. Porque, como dice el movimiento de los jóvenes en particular, con coalición o sin coalición, el movimiento opositor al régimen existe y seguirá existiendo. Entonces, en este momento lo que existe es un vehículo político que quiere galvanizar lo más ampliamente posible a un número de líderes nicaragüenses que representen legítimamente el interés de la nación. Ese grupo existe, tiene sus divisiones, pero por otro lado, eso no significa que le están dando respiro. Lo que está haciendo Daniel Ortega es, básicamente, comprar su oxígeno mediante la fuerza. Y aquí no se puede perder esa perspectiva. Vos no puedes salir acá y a protestar porque te pegan un tiro. No puedes hablar en contra del gobierno porque te meten a la cárcel. No puedes salir a decir que vas a formar otra coalición porque te van a intimidar. La gente del campo la continúan molestando, asediando. Marcos Medina, Noticias 12.